Para las personas de la tercera edad es difícil que les den un trabajo y tienen que buscar en la calle su sustento como la señora Itaí López Vargas, que se dedica a la recolecta de material para reciclar como plástico, cobre, aluminio y fierro. Dice que en un día bueno gana alrededor de 100 pesos y eso le sirve para su alimentación. Vive sola, no tiene marido y sus hijos la abandonaron. ¿Hace cuánto tiempo se dedica usted a la recolección? Cuando el plástico estaba a 25 centavos y después llegó a peso y ahorita pues están pagando a 5 pesos. ¿Y el aluminio, el kilo de aluminio? El de aluminio pues llegó a valer 35 pesos, pero fue bajando, bajando y ahorita lo están pagando a 20 pesos. ¿Qué tal se le sale a usted día con día que sale a recolectar este tipo de material? Pues es cansado, un poco difícil porque estarse uno agachando, levantando y buscando. Pero este, para mí, yo me siento bien porque por la edad que tengo, entonces a mí ya no me reciben en cualquier trabajo. Dice que el sol sale para todos. Entonces, este, no, pues no debemos de enojarnos porque no nos alcanza el día para recoger tanto. La verdad, Cozumel, este, no, ¿cómo le diera yo a entender o explicarlo? De que habemos muchas personas que no buscamos un lugar donde a colocar las cosas, sino que es puro aventado, aventado, aventado. Para Canal 10, Jorge Cubi, máquinas, Arianna Araujo.